mira hola a todos chavales bienvenidos a un nuevo video chicos estoy aquí con foodrack y voy a ganar chicos vamos a intentar aquí estar toda la tarde vale aquí intentando ahí jugar vale vamos a tirar por premio vamos a estar aquí dándole caña todo el rato vamos a estar si no calculo mal media hora vale y después voy a intentar editar el vídeo el gris man no me ha salido mal cogerlo el gris man ya lo cambiaré también para la valoración estoy trabajando con un compañero os dejaré en su canal por la descripción vale además está haciendo un vídeo ahora o sea un directo vale o sea creo que vale la pena su canal sinceramente es marco123 vale si no lo conoce todo vale 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 y me ha hecho tablo vale o sea vamos a ver también podría intentar tirar a por también podríamos tirar a por pantaletas pero ya que hemos cogido por el miel ah lo he cogido con uno es que a ver ehm tenemos a ver no se que está Nos vamos a quitar la música Aquí estamos Hemos quitado ya el reloj Bueno, el reloj Porque con el edit Me he quitado Las fotos de reloj Bueno, fotos vídeo Blind, bueno, es que a ver Vamos a pillar así Uh, Mendy, buen jugador Pero voy a tirar por Marcelo Como me está subiendo bastante mal Everson va bien No sé si lograré hacer un buen Un draft Dos Akepa No he jugado Aquí, bueno En central de la primera Aunque no tenga media A Spilicuata nos viene perfecto Lo voy a colocar ya de ya Me faltaría un otro derecho De la Premier Sí, la verdad es que sí Vamos a coger a Zille Creo que tenemos como Ablin No sé, bueno, en verdad no Aquí voy a coger a Salah Que lo voy a coger Aunque tengo a Tadich De Jong Vamos a coger a Salah Que Salah No sé si ponerlo Aquí Ponemos a Salah Aquí Este Salah Aquí no pierde No sé por qué Pero bueno Sinceramente No sé A lo mejor es porque Como Foden Bueno Da igual Eh Uuuh Uuuuh Ay, ay, ay Chicos Hemos cogido a Fernando Torres Sin tener Bueno, a ver Fernando Torres nos puede venir bien ¿Por qué? Porque como es español Y tenemos a ese Ahí Oce Pérez Pues Nos puede venir más que bien En un lateral derecho De la Premier No sé A ver Harry Kane lo voy a pillar Por el caso de que Harry Kane Aquí va perfecto Pero aquí necesitaría Un lateral izquierdo de la Premier O un lateral derecho de la Premier Aunque puedo poner este aquí Lo voy a hacer cositas Pero va Chicos Acabo de De solucionar A un Un Una alineación que tenía Hecha una Una mierda Por así decirlo Porque Por favor Alderweidel Nos puede dar La cien de química Mira Me apuesto a que Voy a ponerlo Y me va a quedar A 95 96 Ay 94 Había dicho sí Por decir Vale Está claro Que voy a intentar Aquí buscar un lateral izquierdo Ningolan Ay He cogido a Sidney ¿Por qué cojo a Sidney? Tío Watford O sea que decir Watford No lo veo No sé Que puedo hacer así Pim Pim No chicos No Bueno pues Espero que os haya gustado El vídeo Que es broma Chicos Es mucha broma Porque vamos a seguir Aquí el vídeo A full A full De power Porque tío Veremos con mucha cana Sin subir vídeo La gente Lo pide Lo está pidiendo Mucha gente Por Me lo ha pedido Este risco A lo mejor Ponerlo aquí Aquí No va a subir Verdad No Este mané Aquí No Bueno vamos a Ponernos de cara Quiero decir Cabeza bien alta Y a ver Que por no hacer llegar A Sidney Química No quiere decir Que no hagamos Consigamos Dinero Y llegamos a la final Y la ganamos Lo importante aquí Es conseguir aquí Dinero Para después Hacer un Unos sobres De castaña fuerte Aquí Vale 3 a 1 4 a 1 Cerramos la lata Cerramos el marcador Con un 4 a 1 Ahora jugamos aquí Contra la lácteo Que nos empiezan ganando Ojo Phil Boden Vale Bien A Josep Pérez Salá Ya está Se ha ganado 4 a 1 5 a 1 Vale Cerramos la lata Cerramos el partido No voy a hacer vídeos Chicos Esto va a ser un vídeo Ahí Rápido Contra el Real Betis Balompié Joder Mete los chelso Si empezamos Buena señal Gol de Alderbevide Perfecto Los dos laterales Se están metiendo Aunque en verdad No son laterales Pero bueno Gol de Mohamed Salá Perfecto 3 a 1 3 a 1 Va bien Si no lo puedo editar No me No me de esto No me critiquéis Por no poder editarlo Contra el Pesuviendoven Creo que se llama Por favor Pereiro Tío No Este partido Vamos a perder Vamos a ver Que marcamos Oh No chicos No Bueno pues Nos quedamos A las puertas De De ganar el torneo Pero igualmente Nos dan monedas Chicos No pasa nada Igualmente Nos dan moneditas Y a ver Aquí en la tienda Vamos a ver Un video Watch video Vamos aquí A pausar Vale Ya tenemos aquí Este corte rápido Ya me he tenido Que comer el anuncio Pero nosotros no Con este 84 más Tiene que ser Caminante fijo A ver En la serie Yo lo hubiera sido Es decir En la serie Atención Aaron Bambisaka Yo creo Que es nuevo jugador De Manchester United Con la carta Future Promise Este ahí Aaron Bambisaka Y bueno La cachet Vanega Manutrigueros Condogbia Seri Lofren Camacho Sorrentino A ver No iba a ser un sobre De 84 84 Sabéis Lo de decir Pero Se agradece A ver Esa carta Que nos ha salido Tengo esto Vamos a abrir Estos sobrecillos Media hora O así Vosotros ya lo veréis Ojo Que cualquier Este juego Muy chetado Muy Muy chetado En el FIFA Pero aquí Como estamos En FUDRAFT No nos puede servir De mucho Y Que voy a intentar También hacer Conseguir Al menos Un trozo De icono Ojo Aquí panel Barane Barane Intentar hacer Un trozo Con SBC Sabéis chicos Porque tengo Bastantes jugadores Repetidos O sea Nos puede servir Venir De lujo Y todos los jugadores Cuando salen Repetidos No te enfades Porque te pueden venir Cosas chum O sea Cosas chumas Cosas buenas Por ejemplo Aquí me están dando No voy a abrir Sobre el plata Pero aquí por ejemplo Cuando me están dando Cosas ahí Repetidas No digáis Joder Repetido Porque os puede venir Un icono repetido Es ya medio Es ya medio ¿Vale? Pesaos con la salud Uy ¿Por qué? ¿Qué coño? Vale No nos ha tocado Xeoms Aparte de la broma Que he hecho No nos ha tocado Xeoms Vamos a coger 4, 2, 3, 1 Que al menos Bueno Se agradece Por así decirlo Vale Vamos a ir ahí Con Serie Bueno No sería No vamos a ir Con Ligas a entender Pero Genly ha sido ahí Para coger Porque la pista Ahí Nos dan Juanfran Podría haber cogido Al Doao Cancelo Pero me da igual Gaya Ahí Un L Un medio centro izquierdo Que no tenemos a nadie Pero voy a coger A Mane Es que Mane Es Mane Y Mane 96 de media Va bien Aquí Podría Es que no sé Estoy entre Goche O Fábregas Voy a coger Las Fábregas Por ya tanto Que es español Y no es porque Serán un fachista Español Y yo No Es porque En la Liga Santander Como lo comprenderéis Hay más Españoles Aunque ahora Me acabo de callar la boca Hay más españoles Que Pues lo que puede ser De esto Porque No sé si lo sabéis Que hay Lo de extracomunitarios Y tal Pues deben Tienen que haber Más españoles Vale Me está saliendo Una mierda Simplemente Una mierda Mierda Bonita Así Así Un truño Gordo Amarrado Con un palo Hinchado Me encantaría Que testen No sé No sé si No os habéis dado cuenta Que necesitaríamos Un central Un maldito central Chicos A ver Angeliño Es que Angeliño Filipe Luís Aunque no sea La cosa que estoy buscando Filipe Luís Aquí Va a venir De lujo Lujísimo Bonito los colores Eso La típica frase Pero ¿Habéis visto Lo de Gaia? Ah vale ¿Habéis visto Si Bu Bu La Lo que sea A ver Ahora aquí Me dan a Fedal Obviamente Voy a coger A Fedal ¿Por qué? No Porque si No Porque Fedal Como es central Mira Va a subir la química Sube la química Sí Sube Aquí Un medio centro Para ocupar A Fábregas Por favor No Que nada Me van a dar A Witcher Quincy Promes Interesante Quincy Promes Aquí Perfecto Diréis Pero por favor Si no 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 Hace química Porque ahora Cojo A Lionel Messi Me lo restrego Por aquí Ahora aquí Me van a dar A No Tío Mira Aquí Bueno Carrasco Venga Que Carrasco Se viene aquí Pues No sé Porque Como es LM Pero por favor Necesito Un LM Si puede ser Español De la Liga Santander Pero Si no Dame algo Por favor Hola Vale Tío Vieira ¿Por qué te fuiste? No sé No sé No sé Por qué la gente Se va Viera Es que no sé Tío Es que no suben Tío Dame algo Chaval Nada El Thiago Este Ah Mierda Tío Tío Tiago No podía Fichar por el Barça Está todo contento Jordi Alba Poner aquí Jordi Alba Y Sergio Ramos aquí Arran Barri aquí Y Thiago aquí No Bueno Ha subido la química Pero No sirve mucho Eh Pepe Si Faltaría un Banda Izquierda Paulinho No Un Dembélé ¿Por qué? ¿Por qué? Dime tú Sabemos todos Que juegas Por la izquierda Tío ¿Por qué Tienes que cambiar En esta carta Tío? ¿Por qué? Tío ¿Por qué? Chicos Deberían Fibra Deberían poner Entrenadores Porque el entrenador Me lo solucionaría Las cosas Mucho Me solucionaría Las cosas El entrenador Tío Me solucionaría Mucho Las cosas El entrenador Tío Joder Es que Este aquí Hasta el portero Aquí hace algo ¿Sabes? Hasta el portero Aquí Voy a dejar El portero Aquí Vamos a ver Lo que pasó Con el portero Obviamente Es que Peazo Banquillo Tío Hermano Hermano Loco Loco Bueno Nos van a dar Algo Nos vamos Contra Racing Que bien Messi Es que Messi Messi Chicos Messi Tiene que estar Valorado Porque las cosas Tío No me puedo No me lo puedo creer Aparte de que tenemos A Soria Ese Ese jugador Tío El Soria De jugador Ha habido portero Pero A ver El portero De jugador Si Aparte de eso Tío Joder Como podemos Perder contra Racing Tío No 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 Estoy criticando A Racing Pero Para ti No es un Barça No es un Madrid Tío Joder Con los Putos Anuncios Loco Que pesados Tú Los Anuncios Joder Vamos a Pillar un Cuatro Tres Tío A ver A ver A ver Eh Pepe Es que Me tengo que Jugar por Leva Santander Tío No estoy Haciendo Ninguna Decienda Y Química Tío Eh Busquets Trece De Química Cross Once Vamos a Pillar a Busquets Ya Solo Si nos Salía De Jong Sería Sería Ya El Barça Tú Sinceramente Aquí Nos Darían A Messi Eh Eh No Hay Ningún Español Me Voy A Quedar Con Sterling Porque Podría Ser No No Benzema Benzema Que calle Benzema 34 Aspas 34 Me he quedado Con Benzema Aunque Expulsito Lo usé En 6 Tal Me da igual Davis Continua 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 Vale Si Creo Que Si Cogemos Es Militán Bueno Bueno a ver Si estuvieras En el Madrid Carbón Carbón Es un carbón No Quería Pillar Al Inglés Barán Barán Genie Perfecto Barán Genie Perfecto Benjamín Mendy Benjamín Mendy Benjamín Mendy Aunque sea Ferlán Mendy Pero Me voy a pedir A Mendy A ver La pega El del Militao Y este Portero Un portero Que lo Nada Es perfecto Vale Si Tu me das Un lateral Derecho Creo Lateral Derecho Extremo Este Cote Me puede Servir 93 Hay que conseguir Un externo Derecho Un lateral Esquieto Uy Greymovis A ver También es que Soy un poco Un poco Corto Poco Corto No me digas Me ¿Qué dices? Me no Estafa Estafa Tío Me estafo En serio Me estafo Bueno Tú ya Con las bromas Me puedes dar Un extremo Derecho Por favor Por favor Un lateral Derecho De la Santander Por favor Te lo pido Te pido Un lateral Derecho No 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 Es que No te lo estoy Subiendo Te lo estoy Pidiendo Es otra cosa Eh Y otra cosa Es que cargues Vale Bien Vamos bien Tío Vamos 189 ¿Qué dices? Mi récord Es 192 Está Creo que En la portada Del canal Está Vamos a hacer El récord Seguro Tío Tenemos que romper El puto récord Tío Creo que es 192 Tío En la pantalla Del canal En la En el link Del canal Tío Está Si lo sabéis Ehm Es que más Es que yo voy a ir Por media Tío Es que quiero conseguir El 192 Intentar conseguir El 192 Nakajima Chaval Nakajima Chaval El nuevo Oliverato Vale Ya Ya Carbona Por favor 189 ¿Cómo Que 189 Este aquí Vamos No ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puedes bajar A 188 No puedes ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck you me! ¡Fuck you me! ¡Aguami, Yang! Coman Company Por el delmilitao Este quítame Por Ferli Landmendi Ferli Landmendi Vamos Nakajima Secra Tío 189 Es que ni poniendo A este No aquí ¡Aaah! Eso me duele Vamos Vale, 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 vale Y No hemos pedido No hemos pedido Un poquito, creo Un poquito Un poquito Un poquicho Un poquitín Un poquitín Un poquitín Y luchar Y luchar por Cuartos semis De la Champions ¿Eh? Ganar la Champions No te lo digo Pero Cuartos semis De Cuartos semis Ahí Que la he eliminado En octavo Que no es un mal año Bueno, pero Ahí lo voy a decir O También Vamos a simular Vamos contra el Udinense Vamos Udinense Métenos un gol Se lo remontamos Vamos Pacivics Vamos Pacivics Que bien Vamos remontado Vamos 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 a jugar Chavales 2 a 0 Vale, chicos Hemos ganado 2 a 0 Hay que parar Bueno, para También Para que no os tuveis Ahí Todos metidos Psicológicamente No, no Vamos aquí A dejaros un poco Es broma Vale Gol de Joan Jordán Benzema Este partido Yo creo que Esta más Es que me he visitado Marc Arthur Arthur Como lo queráis llamar Nos dan moneditas Es perfecto Si, este video No lo voy a editar Vale Lo siento Pero no lo tengo que editar Lo siento A ver, ya lo veréis Que no está editado Está tal cual Joaquín No, la Joaquiniña No Va, va Que remontada Que remontada De locos De locos De locos O sea, tú estás loco Ves este partido Sinceramente Cuatro tokens Eso sí que es estar Putamente Pirado de la cabeza Eso sí que es estar Tirado de la cabeza Tío Eso sí que es estar Tirado de la cabeza Como me Chicos Como nos den Un caminante Por favor Solo estoy pidiendo ¡Caminón! No Caminante no es Eso es lo que se ha agujeado Marca Toliso Justamente Toliso Marcao Madrid Jiménez Por favor Tío Yo quiero caminante Déjate ya De paneles Por favor Qué pesado El Frank Ribery Este Ya te has retirado La he retirado Ya Para ya De molestar Para ya De molestar Que lo único Que sabes hacer Es perder Chaval Tío Qué pesado Este tío Por favor Vale Este sobre Es cantita Pero Ojo A Guerreiro Es bueno Y encima La carta Que no está En el español Esto es Flipante Tío Vale Safe Safe Una de esas Vale Este está Un poco Bujeado Vale O sea Ya Hola Hola What the fuck What the fuck Vale Chicos Acabáis Acabáis De ver Eso What the fuck Hombre de Khan Vale Vale Va Un central español ¿Por qué un central español? Porque te alusionas por un central español Oh my gosh Oh my gosh ¿Por qué te alusionas por un central español? Tú 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 No os preocupéis Por lo que Esto Vamos a abrir un top Digo Ojo Vamos Uh Unif Creo que sí Sí Ojo Mandy Mandy A ver Tinta y dos de medio ¿Qué es? Una Carvajal Artur Uh Tú Tú Cositas Cositas Vale Por favor Por favor Tío Dámelo 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 Por favor Por favor Champions ¿Por qué es? Bernardo El del nardo Chaval Bernardo El del nardo Tío Vale Mara ¿Qué? 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 Vale Chicos Vamos a No, no Sí, sí, sí Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Esto no lo toca a nadie Yo estoy intentando conseguir Al menos una pieza del icono Chicos Y Ese central de español Me acaba de ir Bastante bien Porque creo que no tenía Casi ningún central español Vale Y así que Un español Puede venir De lujo De lujo De lujo No me gustaría fichar a mí Anakata Pero no puedo ¿Por qué? Porque no hay O sea Al igual tengo Japo ¿Sabes? Un español Tío ¿Cómo que no me da un español? Aquí Fernando Hierro Me puede venir Bastante bien O sea, tío Aquí Español Uchín 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 Aquí Yo ya lo tenía Si no me dices Oh, no, no, no O sea Digo Vale Pero chicos Creo que tengo ahora Jugadores mejores ¿Por qué? Porque Con todo el vídeo Que llevamos haciendo Primero Un chichis Un chichis Por favor Vale, brasileño De ver que tenemos Vale, brasileño Me acabas de demostrar Sí Pero yo de los españoles No quiero hablar sin ellos ¿Qué dices? ¿Por qué se me ha puesto el micón? No quiero este micón No, español Porque estamos haciendo Fernando Hierro No tenemos Perfecto Loco Me estoy comando, tío Vale, no tengo Centrales españoles Cago en 10 El central que nos ha tocado Era el central repetido Cago en todo ¿Y el casillo? Eh, me los puede servir Esto Esto No No, no, no Pues sí Eh, chicos A no Es que Tendré que declararme Declararme culpable Por no Por no hacer esto Por no Por no Por no hacer esto, tío ¿Cómo no puedo tener, tío? Por uno, eh Por uno, tío Yo no sé Un delantero Bueno, tío Villa Paco Alcácer Que obviamente Voy a dar a Villa Porque mirad cuántas veces Tengo expuestas a Villa Mirad cuántas veces Tengo Villa Vale, estos chavales Mirad cuántas veces Tengo Villa Dos Encima tengo También Villa En el Viesel Cover Que bueno Lo voy a coger Obviamente Nos quedamos Alguna, tío Ni poniendo Un lateral Es sorprendido No Pues como Visto Que tengo Franceses Buenos 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 Vamos a Tirar por Franceses Eh Si encuentro Eh La cosa Sería Makelele Si puede ser Si El Makelele La trampa Eh Levia Shin Uno de los mejores Porters Patrick Vieira Patrick Vieira Pero yo quiero Makelele ¿Dónde está Mi Makelele? Vale Ya con El lag El lag es importante Patrick Vieira Por favor, eh Eh Chicos Por Vale Esto hay que hacerlo Pero tío Dime que tengo que tener Franceses Tío Por favor Antes hemos visto Un Titi En Cochelli Chaval En Cochelli Hermano Hermano No Argentino Brasileño Tampoco Por favor Estoy pidiendo brasileño Alisson 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 Lo tengo que hacer directo En Rufier Parece bastante Al de Grummi Un Titi Un Titi Y Laporte 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 Ojo, eh Ojito Ojito Laporte Lo veremos cuatro veces Atención por lateral izquierdo Un francés lateral izquierdo Por favor Opciones Opciones Dime Diñez Diñez Fuera Diñez Diñez Lo que sea Jugador Que estaba en el Barça Iba 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 a decir Pues a ver Porque hay tanto Pero antes De una broma Este Plata Hermano Se acaba de Dar Una suerte Este Sauvín Martial Ojo Ojo Que lo conseguimos Toliso Rabiot Toliso Rabiot Por favor Si te cargas Dime que hay otro francés Dime que hay otro francés Por favor Te lo pido Te pido que tenga otro francés Le pido que tenga otro francés Por favor ¿Qué dices? ¿Qué dices? Chicos 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 no sé Chicos no sé Chicos no sé Coman 183 Dime que sí Por favor ¿Qué dices? No me lo creo Nos han estafado Esto es una estafa Tío Esto es una estafa Esto es una estafa Tío No voy a pillar No voy a pillar al mamut Tío Lo siento Chao Chao ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Y adiós Es el plag tío Vente con Alex Es el de super Alex Que dice que rey Aunque a veces suba Fudo de 30 minutos Dice que Es el plag tío Es el plag tío